Dark Souls Remastered viene siendo una pequeña mierda, no cambia absolutamente nada. Pero, no estamos aquí para centrarnos en lo negativo. Estamos aquí para ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y si Dark Souls Remastered no cambia con respecto al original, nosotros cambiaremos el original. Hace poco os pedí en Twitter que me mandaseis imágenes aleatorias, siempre y cuando sean para todos los públicos y no atenten contra la moral. Y la verdad es que os habéis volcado conmigo. Este vídeo no sería posible sin todas las personas que han aportado sus fotos. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarme a hacer este sitposting comunitario. Vamos a romper del todo este juego. Joder, y tan amorfo. Creo, sinceramente, que este es el peor mod que Dark Souls podría tener. Agarraos el culo. Es probable que ni siquiera funcione. Le está costando muchísimo a mi ordenador. Como era de esperar, la mayoría de las fotos son de Dayo, Felipe, Mr. Jagger y Jagelípez. También me habéis mandado muchísimas fotos de Angel y Saeros gritando a cosas. Respeta. Oh Dios mío, oh Dios mío, hay tanto que comentar. ¿Qué es mi personaje siquiera? No tengo ni la más remota idea. Pero ahí está Spiderman haciendo cosas sobre un plato de pasta. Mientras otro Spiderman mira con una almohada de quien creo que es Will Wheaton. Y también está Dayo. Luego tenemos a este señor que tiene la cara de Caramarro. Muchísimas gracias. Lo odio todo. Luego aquí hay un te quiero mucho escondido tras la pared. Como una especie de póster motivacional de contrabando. Porque se supone que en Dark Souls todo es triste. A ver qué tal el escudo. Oh, es perfecto. Los ladrillos creo que son ojos de Mr. Jagger. Lo cual es extrañamente apropiado para lo que viene siendo su lore. Es él, es el final boss, es John Lemon. Mira del escudo. Dame, dame lo todo. Dame el Sunny de like. Oh, Revolver Ocelot. También hay anime. Como era de esperar. Y luego esa montaña creo que está hecha totalmente de lo que creo que son Nachos. Anime de temporada. Anime fresco. Lo pilláis porque es un fresco. Sí, entiendo que tanto como gracia no tiene. A ver si el juego puede, a ver si el juego puede con un enemigo. Esto ya, esto ya es una forma de infierno abstracto. Venga, juego, no me falles ahora. Bien. Bueno, no. Me has vuelto a fallar. He pillado las referencias de Neon Genesis Evangelion. Me hace muchísima gracia esa flechita como que la depresión sube. No. No, 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 no. Este juego en realidad es una presentación de Powerpoint. He tenido que reiniciar el juego porque ha craseado y ahora la pantalla es así. Mira, está como yo. Esperando a que carguen las texturas. Eh... No. El cocodrilo. Y ya está, de dos golpes. Qué fácil es este videogame. No es por nada, pero qué carajo ha sido eso. Bla 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 bla. Este talismán bendecido bloquea la recuperación de los no muertos permitiendo. Permitiendo con tilde. Ya está, adiós. Mi disfrute de este juego completamente arruinado. ¡Dios! Bien. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.